muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy os traigo el informe mensual de febrero así que sin más entretenimiento vamos a empezar directamente con la inteligencia artificial y los personajes en general durante febrero han estado haciendo mejoras en lo que es el sistema de colisión y bueno de evitación de colisión que tienen los personajes en general los cambios consisten bueno pues en mejoras en el cálculo a la hora de evitar y sobre todo ajustes para que el camino que toman sea más suave en cuanto a los vendedores de las tiendas se han automatizado de una manera mejor para que los programadores no tengan que estar uno por uno haciendo sus comportamientos además están incorporando algunos límites o restricciones al comportamiento de combate de la ia actual ya que bueno quieren añadir nuevas tácticas y están investigando bueno pues algunos de los bugs que actualmente tenemos en la 3.4 pasamos al apartado de inteligencia de naves durante febrero el equipo de inteligencia artificial ha hecho algunas mejoras en cuanto al combate aéreo incluyendo maniobras evasivas ahora cuando un piloto de ya no cuando un inteligencia artificial del piloto tenga un enemigo en su cola va a intentar utilizar realizar algunas maniobras para incrementar bueno pues variedad de ángulos y efectivamente pues que no ser destruido tan fácilmente además de esto van a intentar mantener la inercia y empezar a conectar y realizar maniobras de ataque de una manera pues bueno mejor en resumen además de esto han implementado una entrada y salida automática de tráfico aéreo en las zonas principales de los planetas están en por regla general tratando de programar estos comportamientos para bueno para que fácilmente para todos los programadores bueno pues puedan ponerlo en todas las ciudades todas las de todas las zonas de aterezaje principales etcétera pues de una manera fácil y automática pasamos entonces al equipo de animación este mes el equipo de animación ha estado bueno actualizando las últimas animaciones para los personajes que ya habíamos visto antes el universo persistente por ejemplo bataglia reco bataglia o pacheco que está a punto de entrar ahora en la 3.5 además de esto también han terminado una serie de animaciones para el vendedor de naves de todas maneras ya nos dicen que siguen trabajando duramente en animaciones de personajes que están por ser anunciados en cuanto al lenguaje de signos americano bueno pues están esos emotes están siendo añadidos al juego y actualmente están siendo mejorados con añadiendo le animaciones faciales por último una frase que me ha gustado mucho dice finalmente las animaciones están siendo sincronizadas con algunas cinemáticas para algunos momentos interesantes que los backers es decir nosotros vamos a disfrutar pronto y eso suena muy prometedor pasamos ahora a ver el equipo de arte técnico este equipo ha invertido en importante cantidad de esfuerzo en optimizar bueno pues todo lo que tiene que ver con lo que viene siendo la ropa o los ropajes también están haciendo una inversión de tiempo en lo que es la tecnología facial ya que bueno teniendo en cuenta que el contacto visual no es algo fundamental en la comunicación humana cualquier desviación en los ojos pues podría parecer daría un efecto muy raro y rompería la inmersión además de eso también están trabajando en algunos puntos clave en cuanto a las animaciones de recarga de armas y bueno algunas cosas sueltas también de las animaciones pero no no inciden nada más pasamos al equipo de arte medioambiental como era de esperar este equipo está dándose mucha prisa está trabajando muy duro para completar bueno pues toda ese arte medioambiental valga la redundancia que podremos encontrar en art corp en general área 18 básicamente una colocación correcta de lo que son los anuncios de cómo estarán colocados el tema de los rascacielos que la zona la de que se podrá habrá rascacielos en los que podremos aterrizar otros para esquivar entre ellos también la zona de prohibición de vuelo etcétera por regla general también se está trabajando en lo que son los elementos comunes de alta tecnología que están por ahí el tránsito habitación áreas de seguridad etcétera pero no todos son edificios y carteles luminosos también siguen trabajando bueno pues en lo que son todos los elementos orgánicos que están siendo mejorados para el nuevo sitio de exploración del próximo planeta new babach que es bueno la zona de aterrizaje de microtech o new babaje tendremos más de toda esta vegetación a finales de año evidentemente además también nos comunican bueno pues lo que ya hemos visto en este último capítulo de noticias y si no lo habéis visto os recomiendo que vayáis a verlo inmediatamente porque tenemos o han estado trabajando en lo que son las cuevas muy bien hemos terminado pasamos entonces al equipo de audio pues el equipo de audio tanto el equipo de código de audio o sea de lo que es la programación así como los diseñadores de sonido han terminado su trabajo en cuanto a los sonidos que tienen que ver con el movimiento de la cámara y las vibraciones de las naves y esto cuando se aplicará bueno pues en general cada vez que le pegamos un apretón a los motores para que vayan más rápido bueno pues la nave vibrará un poco y se notará además de que esto se extenderá a los jugadores de manera que bueno cuando le pegamos un toque de estas características a nuestro motor causará una pequeña pequeño temblor en lo que nosotros veremos además de todo esto y bueno con la nueva el añadido del nuevo modelo de vuelo también están haciendo mejoras en algunos sonidos relacionados con las mejoras que bueno que se incluirán en la 3.5 de todas maneras el equipo de audio en general ha estado trabajando la mayoría del tiempo del mes en los sonidos que encontraremos en el área 18 y no sólo eso sino también Gemini S71 nuevo rifle nuevos sonidos y castag arms coda es decir la pistola pesada también nueva pistola también nuevos sonidos por último el equipo de código es el que programa está trabajando para actualizar la herramienta que ellos usan para poder implementar todos los sonidos que ellos crean no de manera simultánea y directamente en el motor de juego para probar cómo suenan pasamos al siguiente equipo el equipo backend services ha estado trabajando en general para el mantenimiento y mejoras de los servidores sobre todo también para prepararse también para todo lo que está por venir para la 3.5 esto es mucho más extenso y tiene mucha más palabrería técnica pero el resumen es bueno por lo que acabo de comentar pasamos pues al equipo de personajes los cuales han estado trabajando codo con codo con bueno con otros equipos como el equipo de gráficos para desarrollar nuevas herramientas y tecnologías de sombra para bueno mejorar el realismo a la par que mantener la calidad y bueno que no tenga un mal impacto en lo que es el rendimiento del juego aparte de eso se ha trabajado más evidentemente en la prueba la próxima personaje que nos dará misiones pacheco incluyendo texturas y mejorando lo que es el ropajes además de su estilo de pelo etcétera que es algo que ya hemos visto además de esto también el trabajo sigue continuando en cuanto a todas las implementaciones que tienen que realizar para el tema del tna del adn no de esa caracterización de los personajes así como bueno pues también del personaje femenino que es algo nuevo que tienen que hacer por último están refinando los últimos conceptos de los sean y dicen que están haciendo un gran progreso pasamos pues al equipo de diseño durante febrero el equipo de diseño está implementando las tiendas y los npcs y todos los usables de área 18 además de esto también están trabajando en lo que es la tecnología que envuelve a toda la economía y es que bueno quieren realizar algo que sea robusto modular y lo suficientemente fácil de manejar y de ajustar para que en el futuro bueno pueda ser finalizado y ponerlo bonito vaya están trabajando en las bases de lo que es la futura economía el equipo de pop está trabajando de manera interna básicamente para mejorar todo el sistema de archivos que gestionan ellos desde dentro básicamente tienen multiplicados varios cientos y cientos de archivos individuales que bueno sinceramente lo que tienen que hacer o tratan de hacer es comprimirlos de manera que bueno pueda reducirse de una manera real no tengo un impacto real en lo que es el esfuerzo de los desarrolladores es todo un trabajo interno y ahí están pasamos ahora al equipo de ingeniería bueno el cual ha estado dando soporte básicamente a todo lo que es la 3.5 que está a punto de llegar optimización arreglando bugs etcétera además de eso también han estado mejorando a cómo el ordenador pone se hace el skinning pone la piel básicamente pinta no los muñecos y las cosas y como todo eso implica el uso de la cpu bueno pues han estado mejorando lo en general también han hecho mejoras en lo que es la tecnología planetaria por la cual va por la versión 4 que no nos dice mucho o sea suponemos que había tres versiones más y bueno que sigue mejorando también siguen mejorando lo que es el pelo de los personajes añadiendo nuevas máscaras y bueno en profundidad de píxeles etcétera por supuesto a las físicas del juego todo lo que tiene que ver con el gestor de proyectiles 2.0 el cual también están trabajando en él y están haciendo actualizaciones así como el nuevo ocean fast forward transformation es decir los cálculos de la generación de olas para lo que es bueno pues evidentemente el mar además de esto también varias mejoras internas como mejoras en los tiempos de carga también saltos de un programa a otro para algunos de sus trabajos así como bueno crear un pequeño programa que les avisa del tiempo de compilación algo sencillo pero que les ha ayudado a mejorar en general pues vemos que el equipo de ingeniería está bastante ocupado así que vamos a pasar al equipo de features gameplay al equipo de juego bueno pues buena parte de este mes han estado trabajando en lo que es esa nueva característica del adn para personalizar nuestros personajes además también son los responsables de crear la interfaz para acomodar este nuevo personaje femenino y todo esto que sabéis que está preparado para la alfa 3.5 además de esto también se ha estado centrando bastante en lo que es el streaming de vídeo y las llamadas dentro del juego así como el uso del voipeno de esa comunicación por voz dentro del juego además de todo esto han estado trabajando con características de los vehículos como actualizaciones la sensibilidad de las torretas que es algo que ya hemos visto en los noticieros así como él a la ayuda al disparo con los gimbals que también es algo que ya hemos visto pasamos pues al equipo de features vehicles vehículos conectando con lo que acabamos de comentar el had mejoras en el had que tienen que ver con la ayuda del disparo de gimbals básicamente están permitiendo un equilibrio con este nuevo sistema que con este esquema de control no que va a tener ahora además de esto las torretas que también lo acabamos de comentar también tienes un nuevo had también se le pueden vindear teclas también se pueden personalizar las teclas la sensibilidad del ajuste de la velocidad etcétera todo ya lo hemos visto también han invertido bastante trabajo en lo que es el tema de escaneo de las mejoras de escaneo de vehículos en los cuales bueno pues incluyen un montón de mejoras sobre todo a nivel interno que visualmente nosotros vamos a ver algunas cosas nuevas pero sobre todo es una cuestión interna ya ya lo veremos prácticamente pasamos entonces al equipo de gráficos el cual está trabajando pues en bastante cosas pequeñitas para el universo persistente algunas de ellas temas de sombreados que les pedían los artistas añadir nuevas superficies duras a ese tema de los sombreados están siguen bueno trabajando lo que es la optimización de los recursos que se pide de la cpu para que la gpu trabaje más es decir menos de lo que es procesador y más de lo que es tarjeta gráfica también están optimizando lo que es el contenido de lo que se llama draw call las llamadas de dibujado y bueno resumiendo mucho básicamente para usar menos cpu y va a quedar igual básicamente al final todo el equipo de gráficos trabajando en la optimización el equipo de diseño de niveles ha estado trabajando en área 18 pero se ve que no mucho porque están invirtiendo en la mayoría de su tiempo lo que es en el espacio modular de las escuelas de las estaciones espaciales que van a entrar este año en algún momento todo eso incluye librerías lo que son las habitaciones librerías de programación se tiene bueno en general todo lo que es la herramienta procedural que se va a encargar de ello así que bueno pues ellos están trabajando en eso el equipo del life design es decir el equipo de lo que el diseño del juego en vivo no está reestructurando algunas misiones que ya existen sobre todo temas de planes y misiones planetarias nada más allá de crusader para tenerlas también en hardstone y tenerlas también ahora en arco dentro de poquito también están haciendo progresos en lo que son las misiones de tweets pacheco de robo de drogas así como hacer asaltos a la seguridad contra misiones contra otras misiones que de esto bueno también se está trabajando en un poco en lo que es el tema de la moralidad y la legalidad del sistema de ley así como los castigos pagar las recompensas y todo eso además de todo esto y relación con las recompensas pues está trabajando también en las misiones de bounty hunter no de caza recompensas que estarán también enlazadas de alguna manera lo que son los las estadísticas de crimen de los personajes bueno parece más fácil de lo que es están en ello pasamos ahora el equipo de iluminación que ha estado trabajando codo con codo con el equipo de medio ambiente y así como con el de efectos especiales para asegurarse que bueno que todo área 18 se ve correctamente así como sus anuncios todos los efectos visuales y todo pasamos ahora al equipo de narrativa que ha estado trabajando también muy cercanos al equipo de arte y al equipo de diseño de misiones bueno pues por una razón muy sencilla se encargan ellos de generar todas las líneas no todo el texto que tendrá que ver con área 18 con lo que encontraremos allí así como las misiones y los textos que encontraremos para bounty hunter para cazar recompensas para el combate para la ayuda de combate de otros de otras personas etcétera es decir todo lo que tiene que ver con texto historia o algo del estilo nuevo en área 18 ha estado el equipo de narrativa totalmente inmerso en ello el equipo de props trabajando en todas las cositas que encontraremos en área 18 poco más que decir el equipo de naves bueno pues ninguna novedad trabajando en la realidad maco altana y sen que son las que van a entrar en la 3.5 así como también probando la origin 300 y la cual bueno también va a entrar dentro de muy 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 poquito y me preocupa que no digan 3.5 específicamente en el texto pero bueno ahí está también siguen trabajando en la producción de la 890 jam que no se nos olvide que bueno que en algunos de sus partes están ya en la fase final de grey box también por supuesto mi querida carra que están trabajando en ella no han dicho nada nuevo sencillamente siguen en ello en cuanto a la vano defender sabéis que la han movido para la 3.6 sin embargo bueno siguen trabajando y es que al tener ese nuevo estilo de producción ese estilo orgánico hace que tenga un poquito más de dificultad pero bueno ahí están trabajando en ello y dicen que va a quedar totalmente fantástico por último pero no menos importante las actualizaciones del interior de la vanguard ahí están trabajando en ellas y eso sí como novedad nos dicen que han estado han tenido que trabajar más de lo esperado en lo que es la zona detrás de la cabina o sea que han tenido que rehacerla completamente pero que va a merecer la pena y que bueno que eso aparentemente no ha sido un impacto enorme en lo que es el tiempo en cuanto terminen todo el interior van a repasar lo que es el exterior también para acomodar y colocarlas cada una de las varían de los ítems no específicos de las variantes la verdad como fan de las vanguard tengo muchas ganas de ver que cómo van a acabar pasamos ahora al equipo de sistema de diseño este equipo ha estado trabajando completamente en las zonas de prohibido las zonas de prohibición de vuelo alrededor de arcor y es que bueno no es lo mismo poner una cúpula encima de un castón bueno de castón del orville en un planeta entero lo cual bueno pues dicen que ha sido todo un reto también han estado unificando algunos comportamientos en cuanto a los vendedores de ropa que bueno se ve que lo tenían que hacer antes mano a mano y ahora están haciendo una serie de automatismos para bueno para ayudarle a ayudarles a que esto sea más fácil también están trabajando en lo que es el el tráfico que vuela alrededor de área 18 y todo lo que tiene que ver con él sobre todo tener cuidado con él el impacto que tiene eso en los recursos de cada uno de nosotros y por último pero no menos importante han seguido añadiendo algunas nuevos minerales para lo que es el tema de la minería sobre todo no pues las que encontraremos en las lunas de arco pasamos ahora al equipo de turbulent que ha centrado la mayoría de su trabajo a lo que es el desarrollo interno mejorando canales de comunicación estandarizando servicios para poder ejecutar algunos sistemas de manera interna y sin problemas también bueno para poder compartir información sobre grupos lobbies y canales de voz todo de manera interna así que bueno ya hemos visto es evidente que no han hecho mucho en su lo que es la página web así que algo tendrán que hacer todo interno pasamos al equipo de interfaz el cual ha estado trabajando ya ayudando al equipo de medio ambiente sobre todo para el tema de los anuncios que encontraremos en área 18 así también como bueno las las animaciones y texturas de los hologramas que vamos a ir viendo además de esto también han seguido trabajando en lo que es ese mapa 3d que hemos visto en algunos conceptos pero bueno siguen trabajando en ello poquito a poco y por último también están trabajando en lo que es el poder alquilar cosas para arena coma pasamos ahora al equipo de efectos especiales el cual bueno pues ha estado trabajando en mejorar el sistema de iluminación que ya tenían y es que bueno pues no voy a entrar en detalle pero básicamente el resumen es que consume menos las sombras son más suaves y más largas de lo cual pues bueno es mejor mejor esta nueva tecnología va a ser aplicada en las nuevas lunas cosa que en realidad no sé muy bien cómo va porque se ve que no se puede aplicar en todas a la vez pero pues se aplicará en las nuevas lunas y aparte de todo esto bueno están trabajando también en las mejoras de los efectos de daño de las naves que es algo que ya hemos visto también en los efectos de las nuevas armas y así como también mejoras en su propio en su propio editor para que bueno al fin y al cabo no todo es poner rayos y cositas en el juego sino también mejorar la calidad de los artistas que al fin y al cabo son los que van a diseñar esto cuanto más cómodos más rápido lo hace así que buen trabajo y por último y con esto terminamos el equipo de armas ha completado la gemini s71 casta arms coda vanu sing takion canon calestón tactical ballistic canon reworks y cinco variantes de la aegis vanguard nose gun es decir muy bien lo que es nuevo 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 son tres armas y después las otras son un par de reworks que han estado haciendo cosas que ya estaban pero todo muy interesante que todos a siempre que traigan un equilibrio y nuevas armas al juego es bienvenido y con esto señoras señores damas caballeros ciudadanos y ciudadanas hemos terminado este report mensual de estar comentadme lo que os haya gustado y lo que no que os ha sorprendido que os ha parecido bien que no tanto y bueno dejáis en los comentarios ya sabéis si os ha gustado dejarme un like no os olvidéis si no os ha gustado dejar un dislike también es así es la vida que más suscribiros si no estáis suscritos y poquito más chicos me voy despidiendo por hoy nos vemos en el universo chao